Y no por eso le dices, ¿qué dijo? Entendemos, entonces creo que se me hace muy inteligente que se ha hecho una película que se entiende en cualquier país de Latinoamérica, pero que sin embargo tiene su toque de cada país. Y el perro mío lo hice argentino, pareció que causaba gracia a eso y entonces lo hice hablar en argentino, habla de che, che Max, vení para acá y quedaba simpático y bueno, me permitieron hacer eso y fue divertidísimo verlo a este perro con ese acento. En mi caso que interpretó a Chloe, a la gata comelona, cuando me llamaron me dijeron queremos que hagas una gata antipática, comelona y muy irónica, pero muy buena amiga. Nunca te han acertado, nunca te han acertado. Exacto, el guión está, aparte creo que todos coincidimos en que el guión casi no necesitó de meterle mucha impro o de tratar de hacerlo más gracioso de lo que es porque ya el guión estaba redondo y bueno, en el caso de Norman sí se utilizó un pitch, o sea, se aceleró un poquito mi voz para darle un toquecito más cómico ya que es un roedor chiquitín. Entonces sí está un poquito más aguda la voz de lo que es mi voz en la vida real, pero después el guión creo que nos dio todos los toques necesarios. Andrés, ¿algo que tengas que decir? No, perdón, les pido disculpas. Tú cantas, Andrés. Yo no puedo parar, por eso me eligieron un Jack Russell Terrier porque esos perros frenan es con uno. O sea, aquel que tenga un Jack Russell sabe que esos perros agarran carrera y frenan contra uno, no saben frenar, entonces... Te amo, te amo, te amo. Yo no tuve ningún problema porque como tengo voz de doblaje en la vida real, nada más tuve que aplicarla al personaje y ya. Yo no sé tuve un problema porque cuando quiero hablar de otra manera siempre hablo como el burro de Shrek, entonces sí me costó un poquito de trabajo, la verdad. No más voy a llorar. Momento groupie. Ni Andrés López en México. No, eso es un genio. No, sí, a mí sí me costó trabajo porque he hecho tantas voces y tantos personajes que de repente sí les decía, espérate, espérate, vamos a repetir este group porque me salió ahí el oígame no, o de repente el burro de Shrek, o de repente el longe moco. Entonces teníamos que estar cuidando que no se fuera a colar ahí alguno de los personajes, pero traté de separarme un poquito más, sobre todo del burro que en doblaje como es muy identificable. Siempre tratamos de separarnos de los burros. Y siempre un piquete, cualquier cosa, sí. No sé si a ustedes les pasó por terminar la película y lo único que quería era ir a mi casa y a abrazar a mis hermanos. Y te quiero, no te dejo ser. Sí, es como que si tienes, en mi casa tengo cinco perros, o sea que es un poco complicado a veces, pero nos damos. Yo creo que en el caso de los que queremos a los animales, reivindica, corrobora que eso es lo que nos hace más felices. Yo siempre he dicho que hay que desconfiar de aquel que no quiera o que maltrate animales porque algo oscuro está pasando ahí dentro. A mí me pasó que yo tengo una mascota que mi perro es exactamente igual a Duke, pero se dio de casualidad. Tengo un perro, yo me compré un pastor francés, vivía solo y al día siguiente cayó mi mujer con sus dos hijos que ya tenía y su niñera. Y este perro no paró de crecer, ya tenemos 11 años juntos. Y lo llamativo, ya eso fue increíble, que me toque el mismo perro que tengo en mi casa, que se llama Santiago, que tiene la misma chapita, cuando miro el plano corto tiene la misma chapita del huesito. Así que fue como todo un llamativo, fue una recondición, no me toque este perro. Y mi perro le puso ladrido en las películas, ¿sí? Han venido a grabarlo y los ladridos de Duke son los de mi perro. Sí, ladro en alemán. Bueno, estaba comentado una anécdota que mi hija tiene un año y 10 meses, entonces nunca en su vida había visto una película, nada más había visto caricaturas. Y ayer en la sala pequeña de Universal fue la primera vez en su vida que entró a ver una película, que vio una película, que entró al cine y fue la primera vez. Y yo dije, no va a aguantar más de 10 minutos, lo juré. Y más cuando nos dieron lentes de 3D, dije, no, pues esto ya valió, se los va a quitar. Entonces, me salió abusada, fíjate. Porque se quitó los lentes, vio que veía borroso, se los puso y se los dejó toda la película y aguantó la película entera. Y fue la primera película que ha visto en su vida, fue La Vida Esquerra de Sus Mascotas. Y hoy en la mañana me levanté y le dije, ¡Soy el conejo de la película! Y se quedó así y luego se empezó a reír. Le dije, puta madre, ¿dónde? ¿Qué pasó? Entonces, al ratito le voy a hablar por teléfono y le voy a decir, ¡Soy el conejo de la película! Pero sí fue su primera película en la vida. ¿Dónde haces esas revistas? Te van a salir pelos en la mano. En primera, no, no, mienten, no es cierto lo que dijeron en la revista, pero sí, ya no pensamos tener más hijos. Pero sí me motiva mucho trabajar para… Yo descubrí a raíz de la familia Peluche que tenía un público infantil muy grande y creo que obedece a que la familia Peluche está enfocada para los adultos, pero siempre busco que esté muy disfrazado el alburo, cualquier cosa sucia, esté como muy escondida. Ya si el niño se la sabe es porque la aprendí en la escuela, no se la enseñé yo. Sí, porque luego me dice la señora, es que mi hijo le dijo, no señora, no, a ver. Usted se rió y cuando se rió el niño dijo, ¡Ah, aquí hay mugre! Entonces, por eso. Pero me gusta mucho trabajar para toda la familia y trato de que todos mis proyectos sean para toda la familia y es por eso que me encanta hacer el doblaje porque siempre me trae un público infantil que es muy agradecido y ahora más que tengo una niña, pues sí, me raya hacer este tipo de películas. Sí. Así es que, sí. Hola, soy Ina, quiero mandar un saludo a todos mis amigos de Azteca Trensa. Amigos, ¿qué tal? Soy Sandoval y les quiero mandar un beso y un abrazo a toda la gente que está viendo a Azteca Trensa. Hola, ¿qué tal? Yo soy Jimena Sariñana. Un saludo muy grande a todos los que nos están viendo a través de Azteca Trensa. Hola amigos de Azteca Trensa, nosotros somos Jessy y Joy, no se pierdan un besito más. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Tommy Torres. Les dejo un saludo con mucho cariño aquí a través de Azteca Trensa. Un beso y un abrazo a todas las personas que están viendo esto y un beso a Azteca Trensa. Hola, somos Mago Dios. Hola y queremos saludar a toda la gente de Azteca Trensa. ¿Qué tal amigos? Somos La Ley. ¿Qué tal? Yo soy Mauricio, soy de Frugano. Yo soy Beto Cuevas y están viendo Azteca Trensa. Hola México, soy EDX and you're watching Azteca Trensa. Hola amigos, somos Aubrey. Un beso para Azteca Trensa. What's up guys, this is Dan Diablo and I'm here with my friends from Azteca Trensa. Hola, soy ahora Mateo y estoy aquí en Azteca Trensa. Hola, nosotros somos CD9 y les mandamos un saludote a Azteca Trensa y a todas las coders por estar viendo esto.